... ...nadie para el Tecnicont en el Príncipe Felipe, esta tarde ha ganado el Unicaja de Málaga remontando 12 puntos... ...en el último cuarto de la mano de un estelar Okoyi, el equipo se pone a tan solo una victoria del sexto clasificado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos muy pendientes de esa victoria momentánea de la Sociedad Deportiva Huesca en el Estadio Santiago Bernabéu... ...pero vamos a comenzar con la gran noticia que nos ha dado la tarde con el triunfo del Tecnicont a Zaragoza... ...mante otro grande de la competición del ACB el Unicaja de Málaga, al que ha derrotado en el pabellón Príncipe Felipe... ...logrando su cuarta victoria consecutiva en casa, el equipo aragonés sigue haciendo disfrutar a su afición. El Tecnicont se ha llevado un partido que perdía por 12 puntos a falta de 7 minutos. En ese momento Porfirio Fisac ha pedido tiempo muerto, ha devuelto la pista a Okoyi y ha colocado una zona de ajustes. El ataque de Unicaja se ha enmarañado y ha reaparecido Okoyi, que llevaba 16 puntos para anotar otros 14 en este tramo final. Se ha entrado 4 abajo en el último minuto, pero este triple, el sexto de Okoyi, junto a este 2 más 1 de Seibutis a 3 segundos del final... ...han culminado una remontada cargada de emociones que ha hecho vibrar al pabellón. Unicaja ha tenido este triple sobre la bocina para llevarse el choque, pero no ha entrado. La posibilidad de ganar se había fraguado antes durante 3 cuartos a remolque, pero sin arrojar la toalla. Al final, fiesta grande en el pabellón y también fuera, con todas las miradas puestas en Okoyi, que ha sido el héroe con sus 30 puntos y 6 rebotes para un total de 32 de valoración. Sentir un poquito lo que estamos viviendo, porque son temporadas que a veces te regalan esta magnitud de partidos, un número de jugadores que mañana están aquí, como están en otro equipo. Entonces, sentir un poco lo que estamos viviendo y creo que para mí eso es lo más importante y creo que mi afición de momento lo está comprendiendo bastante. Aunque cuando te ven por la calle cada vez te piden más cosas, pero lo entiendo perfectamente. Así culminó ayer su remontada del Tecnicón de Zaragoza, con uno abajo y 8 segundos para el final. Unicaja falla y Okoyi se hace con el rebote. Avanza y encuentra en carrera a Seibutis, que recibe de espaldas, pero se gira rápido y se va por el aro. Recibe falta y anota a tabla un canastón que vale un triunfo y que lleva al delirio a la gran. La victoria coloca al Tecnicón da con un balance positivo de 13 triunfos por 12 derrotas. El equipo sigue fuera del playoff por un triple empate con Manresa y Andorra, que es séptimo. La cuarta plaza está a solo dos victorias cuando quedan nueve jornadas por disputarse. Y ahora toca apurar las opciones de playoff y trabajar para tratar de hacer realidad el sueño del club de conseguir una plaza europea. Las últimas cuatro victorias consecutivas en casa le han dado al Tecniconta un impulso que ha hecho crecer la ilusión del aficionado rojillo. Conseguido ya el objetivo de la salvación, ahora se busca alcanzar al menos la decimoprimera plaza que daría derecho a jugar la Champions. Aunque el verdadero reto es acabar novenos o alcanzar los playoff, porque además del derecho a jugar la Champions, esas posiciones te otorgan la ventaja de no tener que disputar las fases previas. Para lograr esos objetivos quedan por delante cinco partidos en casa y cuatro a domicilio. Barcelona, Valencia, Burgos, Real Madrid y Manresa tienen que venir al Príncipe Felipe. Y se visitarán las canchas de Obradoiro, Andorra fue en la barra de Gran Canaria. Rivales complicados, sobre todo los de casa, pero la fuerza del equipo como local invita a soñar. Vamos a hacer un poco ese grado de locura, ese grado de ritmo, ese grado de intensidad. Salga lo que salga, que podía haber salido perder de 20 y ha salido ganar, con lo cual nos sentimos muy satisfechos. Evidentemente siempre tenemos a un jugador de estos valiente que tira del carro, pero destacaría un poco el trabajo colectivo. Y es cierto que teniendo a 9.000 tíos detrás es más fácil cualquier situación positiva y sobre todo cuando la corriente te va empujando. Como decía antes, Sokoye fue decisivo en la victoria y su actuación le ha valido su segundo galardón como jugador de la jornada en la Liga CB. Sus 30 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 32 de valoración le acreditan como el mejor de la jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!